hola mis amigas cómo están cada uno de ustedes aquí nuevamente su amiga de nudos y manualidades chantal presentándoles este hermoso proyecto miren ustedes es un hermoso modelo tipo girasol se podría decir cierto con como si fueran rombos y formando hojas ahí lo ven lindo este proyecto un tapete de color rosado me ingresó de hilo 80 gramos en total les comento este diseño quedó precioso y lo más importante de todos mis amores para aquellas amigas que no han visto el tapete y no lo han tejido ya está publicado en mi canal si lo voy a dejar debajo de este vídeo el enlace para que ustedes así puedan ubicarlo fácilmente y lo puedan tejer está hecho a crochet con un ganchillo 2.5 también les comento que este canal cuenta con redes sociales página de facebook grupo de facebook instagram y twitter y también nuestro canal cuenta con una lista de reproducciones una de ellas es las tapetas carpetes camino de mesa otras son vestimenta de muñecas otras tenemos reciclajes en variados modelos tejidos a crochet así que ya sabes amiga te invito a ingresar al canal y una pregunta te gusta tejer a crochet claro que sí te invito ingresa a mi canal y encontrarás novedades para ti sí y si te gustó este pequeño vídeo te pido apóyame con ese me gusta te pido a compartir mis vídeos tutoriales y una vez más miren te pongo de cerca vuelta por vuelta bien diseñado tejido a crochet vuelta por vuelta este tapete mediano para una mesa mediana de una mesa de centro o un esquinero como ustedes lo ven lindo diseño ustedes ya lo pueden variar en diferentes colores ahora sí amigas ya vieron ustedes entren al vídeo y verán paso a paso cómo se ha tejido a crochet ahora sí me despido y ya sabes si te gustó este vídeo tutorial apóyame con ese me gusta y te invito suscribirte a mi canal nudos y manualidades chantal y Gracias por ver el video.